A mí me encanta hacer vídeos. ¿Reparada? Si podemos ir más arriba. ¡Acción! Ya esperaste, o señor no lo chaparía más. ¿Y sale con sí? Te estoy conociendo y ya sé quién es. Esos son unos, esos son unos. Tú y yo lo sabíamos. Se llama Alexandra. Casi, casi, igual. Yo creo que además este rollo, aunque sea industrial, tiene su parte romántica, ¿no? Miradme su mamá, bicho. ¿Qué va a venir el fuego? Aquí es donde vamos a comer. Este piano se da suena muy bonita. Esto, luego, debidamente desintoxicado, debidamente humeado y tal, se convierte en un escenario maravilloso de cualquier cuento de agua. Como podéis ver, pues hemos elegido una nave industrial que tiene, pues, múltiples facilidades para nosotros en la medida en que es como un decorado multivalente, ¿no? Esto es como idea de lo del Euro Disney, ¿no? Para los de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para nosotros, para el amante perseguido, que tiene que esconder su amor. La locura de quererte como un fugitivo, me ha llegado a la vista donde no es perdido, si tú me irás, si tú me irás. Si tú me irás. Esta de más cacao, no te cortes. Lo que ponemos más despacio, ¡mejor! Lo que, no sé, lo que tenía de inocencia entonces, pues lo tiene de, no sé, de profesionalidad, de astucia, de malicia, de quedarse con la cámara, pues, no sé, mucho más que antes. Música 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 Vamos a grabar más, ¿está aquí o no? Quiero cantar esta arma, ¿no? Bueno, yo creo que en el vídeo no se trata tanto de ya contar de nuevo otra vez la misma historia que has contado en la canción, que ya está ahí, ¿no? Entonces, como bien decíais adelante, pues era, es un poco el decir que no se, hay virtud de amores que no se deben compartir con nadie, aunque la gente se empieñe a compartirlo. ¿Qué no sirve yo? ¿Y música? A ver. A ver, cuídate.